Cada año los incendios forestales arrasan cientos de hectáreas de bosque en todo el mundo. Y la isla, con alrededor del 65% de su territorio cubierto por la floresta, no escapa a esa peligrosa realidad. Cada año padecemos incendios forestales, que en ocasiones llegan a ser grandes, incontrolados y potencialmente destructivos, pudiendo afectar áreas rurales e incluso comunidades. Los que han tenido lugar en la presente temporada seca son un buen ejemplo y pueden extenderse rápidamente, cambiar de dirección e incluso saltar a grandes distancias cuando el viento transporta brasas y chispas. La mayoría de esos incendios son provocados por la negligencia humana y en el caso del sur pinero muchas veces están relacionados con la presencia de fogatas en campamentos de cazadores furtivos que se adentran en esa área protegida. Son ellos los que provocan el mayor desastre que tenemos acá dentro en el sur, que se nos hace bastante difícil el incendio, porque es un incendio subterráneo. Es un incendio que para tú pagar un metro de candela en ese pedacito tienes que usar casi una pipa de agua, para que quede generalmente eso apagado, porque eso es como un colchón, tipo colillita que va resumiendo la candela hacia abajo y se nos hace difícil. Estos incendios se dan por debajo de la tierra, los árboles, los ves verdes y caen producto a que se queman las raíces y por eso las afectaciones que se dan aquí por estos incendios son bastante complejas en la extinción y además en la recuperación también de esa vegetación que ya demora años en volver a salir otra vez. El suelo calizo de la parte sur de la isla con abundante presencia de materia orgánica y turba se caracteriza por un tipo de incendio que no se ve desde la lejanía y que es mucho más difícil de detectar y de controlar a pesar de la vigilancia permanente del cuerpo de guardabosques en esa parte del territorio. Un incendio forestal puede comenzar en solo segundos y convertirse en un fenómeno fuera de control en cuestión de minutos. Tras su paso, solo queda la desolación ante la desaparición o desplazamiento de la biodiversidad. Bien, vale la pena una reflexión a fondo sobre un tema que tantos perjuicios causan a la economía, a la naturaleza y al medio ambiente para que esta isla continúe entre los municipios del país con mayor índice boscoso. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión LONG LONG LONG